En Saludle, manejándome la paso en el freeway Mi Mercedes no se raja siempre al cien Como los que traigo en la bolsa también Yo soy ley, el que quiera trabajar aquí estaré Mis negocios son derechos saben bien Como yo ninguna si se las pondré Este corrido no se le cantará a un hombre Este va pa' una mujer Yo me crié, Sinaloa el estado que me vio nacer Es San Judas a quien yo le tengo fe Mis raíces siempre tengo presente Mis padres fueron quienes me enseñaron a ser fuerte Las envidias no me van a detener En vez de tumbarme ayudan a crecer Si ocupo ayuda solo con una llamada El apoyo lo tendré De fin o por té Mis zapatillas valentinos me van bien Don Julio 70 en la fiesta se ven Mis hermanas a quien yo siempre amaré Me despediré Esto va pa' largo y no me detendré Esta historia no ha acabado Aquí estaré Antes de irme yo me les presentaré Mi nombre es Katia Verlusco por apellido Pa' mi gente y para usted